Bien, y vamos con el candidato presidencial de Solidaridad Nacional, Hernando Guerra García, quien sufrió un incidente a su salida del Jurado Nacional de Elecciones. Un ciudadano le increpó haber trabajado en el diario El Peruano durante el gobierno de Fujimori. Pero tú eres semejante sin vergüenza, tú has trabajado con Fujimori. Ha trabajado con Fujimori, le digo delante de todo y le estás haciendo un flaco favor a la nación. Luego de su salida de la audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones, Hernando Guerra fue increpado por un ciudadano por haber trabajado en el diario El Peruano en el gobierno de Fujimori. Eres un zombie político, estás con menos de 1%. ¿Quién te ha contratado? ¿Quién te ha contratado? No, yo soy un peruano, yo soy Julio Salinas Zapata, denúnciame. Lo que quiero decir es que esto es parte de la clásico montaje de gente puesta acá y gente puesta allá. Hernando Guerra rechazó estas acusaciones. Que esto es parte de esta manipulación que hay, de este señor que además tiene un buen aliento alcohólico. Gracias. 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 Gracias.